¡Ah! ¿Dos más que te convierten a mi reino helado? ¡Vim, te amo! Por si acaso caemos peleando contra él. Ah, sí, también te amo. ¡Maravilloso! Creí haber rescatado a todos los humanos. Ahora estarán aquí con todos los demás. Hunter dijo que necesitaba otras gemas. ¡Como sea, ahora los congelaré! ¡Espera! ¡Esto es magia pura! Magia. ¿También eres hechicero? ¡Sí! ¡Mira mi increíble cuerpo de hechicero! ¡Oye, por acá, amigo, mírame! ¡Soy un portal hacia otro mundo! ¡No puede ser! ¡Soy mágico! ¡Puedo ser lo que yo quiera! ¿Qué, no crees lo que estás viendo? ¿Por qué serías capaz de convertirte... ¡Por qué lo que sea! ¡Porque el cielo es azul, amigo! ¡Así es! ¡Solo sigue viéndome! Hola, ¿qué pasa? Vine a sacarte de esta, Billy. Soy Bobby. Ten cuidado. ¿Quién es él? ¡Entra al portal! ¿Qué, qué? ¡Gran destino! ¡Joyas! ¿Qué es lo que pasa? Parece poseído o algo así. ¡Ay, vaya! Aquí vamos. ¡Ese es mi cuerpo, viejo! ¡Mi amigo! ¡Has vuelto! ¡Todo esto fue su idea! ¡Vamos! ¡Es el Lich! ¡Es malo! ¡Ni siquiera trata de esconderlo, hermano! ¡Libera! ¡La mente de grande ha vuelto! ¡Wow! ¡Escapar debo primero intentar! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no! ¡Jake, escaparo! ¡Mafiosos socios! ¡No somos mafiosos! ¡Tú sí! ¡Ah! ¡Duerme! ¡Dámelo! Trae el libro. De acuerdo, amigo. ¿Vamos a salvar el mundo ahora? ¿Bobby? ¡Abre! ¡Oh, gran libro! ¡El hoyo final es mío! ¡Oh! ¿Qué dimensión es esta? Son todas. ¡Grandioso! Podremos vivir en todos lados. En todos lados caerás. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Qué asco! ¡Me usaste! ¡Wow! ¡Yo creía en ti, Lich! Algebraico. ¡Congélate! ¿Qué? ¿Mi poder? ¡Se ha ido! ¡Resiste, Vin! ¡Oh! ¡Sí! ¡El hielo! ¡Viejo! ¡No lo hagas! ¡Soy yo! ¡Algo así! ¡Otro fin! ¡Solo escúchame! Tu nombre es Finn Mertens. Tu mejor amigo es Jake el Perro. Tienes una marca de nacimiento como una gota flamante a los lados. ¡En un lugar extraño! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Martram? ¡Sí, sí! Tu onda siempre ha sido ayudar a la gente. ¿Recuerdas? Podemos arreglar esto. ¡Oh! ¡Es la quemada más malvada! ¡Jake! ¡Tienes que quitarte de enfrente! ¡Un hombre necesita sirvienta! ¡Un hombre necesita sirvienta! ¡Un hombre necesita sirvienta! Limpieza. ¡No hay de qué! Ay, no sé qué está diciendo. Vámonos. Prismo, espera. Tenemos mucho de qué hablar. Prismo, lamento si voy contra las reglas. Pero tienes que ayudar a este chico. Siempre va a estar en problemas con esa corona cerca. De acuerdo. Pausa. Trataré de reorganizar algunas cosas. Un corte rápido. Y... Pegar. Listo. Ahora la zona cero de explosión de la bomba debe destruir la corona en esta realidad. Y... ¡Acción! Y sí, todo sucedió de nuevo. La bomba estalla. Muy bien. Y la corona fue destruida. Tu chico volverá a la normalidad. Es su familia. Oye, mira qué tonto soy en ese mundo. ¡Soy yo! Como cosas del piso. No lo sé. ¿Qué son los perros en estos días? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Schíiniz! ¡Soy yo!